Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Naturalmente, el bullerengue en su más pura esencia, no podía faltar. Buyerenguera, yo me iba con ella a la fiesta y de ahí me gustó eso y me quedé ahí gustándome el Buyerengue. Y entonces cuando me vine para aquí, para el Coquit, me metí al grupo y tengo 12 años en esto. Hoy en día que soy una mujer, me fascina el Buyerengue y muero en esa raíz porque eso es lo que yo le vi a mi madre y a mi padre y a mis hermanos. He quedado sola en el mundo porque no tengo nada, pero estoy en la música y muero en la música. Muy bonito el Buyerengue, desde nuestros padres y abuelos hasta la raíz y tronquitos, viste y todo, del Buyerengue. Y viva el Buyerengue. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.